El día de hoy, como es un día muy especial, me traje aquí a mi marido para que se coma unos mariscos. Vean, pues aquí ando yo, bien preparada yo, preparándome mi marisco, vean nada más. No, hombre, plebes, el día de hoy estoy bien contenta. ¿Cómo que me invitaste, mujer? Tú no me invitaste, mujer. ¿Cómo no te voy a andar a invitarme yo? No, yo y mis camaradas venimos a comer y tú te pegaste ahí, te quisiste venir con nosotros. ¿Cuál me invitaste? ¿De qué estás hablando? Pues yo lo siento mucho, tú cuando sales de casa me tienes que andar llevando contigo. Tú ni te acordabas que es el día de hoy, muy especial el día de hoy, mujer. Hombre, vinimos a comer, nomás traía nomás para mí, para comer yo. Y tú te lo estás comiendo ahí lo que yo era para mí. Quítate de aquí, no me estás agarrando de mi plato. Pero se supone que era, espérate, se supone que era para mí, se supone que era un día para mí especial, no para ti. Tú nomás sales, ir a ver nomás, te estás comiendo mi comida. Ese ceviche era para mí tanto tiempo aguardando para venir a comernos un ceviche con mi camarada que decidimos salir nosotros juntos a comer y tú vienes aquí nomás a quitarme la comida, mujer. Pero yo no sé cuál es la molestia que me venga venido yo con ustedes. Dices yo que estoy bien contenta, yo lo siento mucho. Te invitan a ti, me invitan a mí. Y haz de cuenta como si yo te hubiera andado invitando a ti. Ay, porque el día de las madres no me invitaste a mí. Muy bien, el día de las madres te fuiste con tus amigas y yo no fui. A mí no me invitaste a ver a comer. ¿Por qué tuviste que venir con nosotros a comer? Porque tú no cabías en el carro, acuérdate. ¿Cómo que no cabía, mujer? No, no cabías. Ay, eso que tiene que ver, me tenías que llevar también. Mira, ve nomás, no me vas a dejar comer. Ve nomás lo que voy a comer. Yo una tostada así nomás me voy a tener que comer yo. Pues yo, tú sabes que yo me tengo que comer lo tuyo. Tú confórmate con esa tostada, acabo que tú te llenas con eso. Sí, me voy a andar llenando con eso. No, 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 ni porque te he impuesto yo comer ese tipo de cosas me voy a llenar. Ahora es mi día, ahora te voy a comer bien, mujer. Te voy a comer bien. Esto está bien sabroso, ve nada más. Mira, acércate para acá. No, que acércate para acá. Dame lo que debe de ser, déjame mi plato. Ahí está, eso es tuyo, ándale. Confórmate con eso. Pero nomás es un pedacito de camarón, mujer. O sea, sí, hombre, el plato ese era mío, ¿por qué me lo quitaste? Ay, hombre, con eso tienes patates llenando. Yo te dije que hay vergüenza aquí pasar con mi amigo, vergüenza nomás. Las mujeres de ellos me dejaron, vinieron solos ellos, ¿por qué yo no pude venir solo? Vergüenza te hubiera dado a ti dejarme en la casa ya sola sin andar comiendo. Vergüenza te hubiera andado dando eso. Pero pues eso era un tiempo especial para mí, no para ti. Tu día ya pasó, este es el día para mí. Debería haberme dejado venir a comer a gusto a mí solo para acá, con mis camaradas, hombre, no seas así. Tú ni sabías que ahora era el día del padre. Nomás porque te anduvieron diciendo que ahora era el día del padre y tus amigos. Y entonces sí, pero tú ni sabías. ¿Y eso qué tiene que ver, mujer? Pero déjame comer a mí, hombre, dame ese plato para acá, hombre, no seas así. Oye, nomás una tostada seca, me voy a comer yo aquí, ve nomás la tostada seca como buena. Ándale, mira, aquí te estoy mirando yo, mira, ve. Ahí estás comiendo esa tostada bien rellena de ceviche. Sí, pero supone que ese plato de ceviche era mío, no para ti. Se supone que es un día especial para mí, no para ti. Tu día ya pasó, déjate de eso, mujer, ándale, no seas así. Vamos, vete para la casa, hombre, déjame comer aquí. No, 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 yo ya te dije, confórmate con eso. Y no me estás aquí hablando ahorita que estoy bien ocupada yo comiendo ceviche. Pues es lo que estoy viendo, pero pues no seas así, mujer, también, hombre. Ni este día me vas a dejar a mí comer a gusto. Pues la verdad, no. Pero porque eres así, pues, ve mi camarada, aquí están nomás, mujeres, se están agüitando, porque pues, mira, ve, ve nomás, ellos sí están comiendo bien su ceviche de camarón y yo que estoy comiendo nada, aquí una tostada. Pues diles que te inviten otro plato de ceviche para ti, que estira para mí. No, pues si apenas traemos para nomás nosotros, nomás traemos para nosotros. ¿Y tú qué? Además, tú no estás invitando, ¿por qué te viniste? Sí, te dije yo, no te vengas, no te vengas, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. Pues yo lo siento mucho, donde quiera que vayas, yo voy a andar detrás de ti. Yo lo siento mucho, mira, ve, aquí me ando preparando yo una sabrosa tostada, ve, nada más. Yo le puse bayonesa, ve, nada más, ahorita la voy a rellenar de ceviche, ve. Pero dame, no, dame. Ay, yo, hombre, esto está sabroso, ve, nada más. Pero dame, te siguieron a una, mira, prepárame una tostada, no, dame. Ay, salsita, ve, nada más, ve, nada más, ve, nada más como me la como. Ay, no, pero dame, no, mujer, no seas así. Eso está sabroso. No, que dámela, vete, hazte para allá tú, mira, está bien sabroso esto. Pero, ¿cómo que hazte para allá, André, no me vas a estar dando, ¿o qué? No. Ándale, mujer, no seas así, Colmín. No, 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 no seas así. Yo lo siento mucho, mira, ve, limoncito. Igual, festejando el día, mujer, hombre, te voy a dar mi festejo, no me regalaste nada el día de hoy, no me dijiste nada. Ay, yo, hombre, tú relájate, hombre, de festejos y regalos hablamos para el próximo año. ¿Cómo que para el próximo año? Para el próximo año, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver nada más, ay, está bien sabroso esto, no, hombre, no, hombre, mira, ve, y aquí me trajeron una quesadilla de camarón que anduve pidiendo, mira, no, hombre, esto sí está bien sabroso, no, mira, guacamole, ahorita lo voy a andar poniendo guacamole, también lo voy a andar poniendo, ve nada más, ve nada más lo que lo voy a andar poniendo, acércate para acá, a eso me tira cebollita. No, pero dame, mujer, dame, no seas así, ándale, tengo mucha hambre, hombre. Ay, hombre, tú también con tus cosas, mira, salsita, una salsita y ve nada más. Hay que no sacar una para mí también, pues, ¿por qué no? Ay, yo, hombre, y mira, y limoncito, mira. Oye, mi día, mujer, no seas así, hombre. ¿Qué día de, qué día? ¿De qué día ahora? ¿Cómo que? Por cierto, ¿de qué día de esa hora? Ya se me olvidó.